¡Suscríbete al canal! Me llena de calma y una sonrisa siempre alumbra mi alma A diario en el camino de la vida empiezo a cantar y sentir alegría El despertar de mi ser me llena de calma y una sonrisa siempre alumbra mi alma La música se apodera de mí y lentamente empiezo a comprender El mensaje de unidad que me trae y el llamado que la melodía me hace Y es que es tan importante entender, escuchar y realizar el mismo bien Lo que sientes y el amor que perdura es la base de lo que haces y la cura A diario en el camino de la vida empiezo a cantar y sentir alegría El despertar de mi ser me llena de calma y una sonrisa siempre alumbra mi alma A diario en el camino de la vida empiezo a cantar y sentir alegría El despertar de mi ser me llena de calma y una sonrisa siempre alumbra mi alma Así que no se trata solo de hablar, es aplicar lo que tú crees y amas Es recordar en cosas tan sencillas que juzgar está de más en la vida En tu trabajo, en la calle y en el día el respeto brindará la salida Ayuda a la unión y el corazón nos alejan un poco más de pabilón A diario en el camino de la vida empiezo a cantar y sentir alegría El despertar de mi ser me llena de calma y una sonrisa siempre alumbra mi alma A diario en el camino de la vida empiezo a cantar y sentir alegría El despertar de mi ser me llena de calma y una sonrisa siempre alumbra mi alma Es que es tan importante entender, escuchar y realizar el mismo bien Que lo que sientes es el amor que perdura, es la base de lo que haces y la cura Porque la competencia y el dinero nos convierten en seres sin sentimientos Que por la envidia van y dado mentiras, olvidamos que somos una familia A diario en el camino de la vida empiezo a cantar y sentir alegría El despertar de mi ser me llena de calma y una sonrisa siempre alumbra mi alma A diario en el camino de la vida empiezo a cantar y sentir alegría El despertar de mi ser me llena de calma y una sonrisa siempre alumbra mi alma